Iniciamos la presente edición informativa con el Sindicato Nacional de Enfermería que advirtió sobre el colapso del sistema sanitario dominicano por falta de personal para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El secretario general de Sinatrae atribuyó la situación a la falta de insumos y equipos de protección, lo que ha influido en el aumento de casos y muertes de este personal. Y nosotros advertimos que si el personal de salud continúa afectándose por el COVID-19 y siguen en aumento, el colapso del sistema de salud dominicano no será por falta de cama, sino también de personal de enfermería y de salud que atiendan a los cada vez más afectados. Además solicitaron a las autoridades entrantes mantener durante todo el mes de julio y extender hasta diciembre el bono solidario al personal de enfermería y demás auxiliares de salud.